Mi papá desde siempre, todos los hermanos, les dijimos que escribiera sus memorias porque la verdad es que sí ha tenido unos momentos que son históricos, ha estado en cosas muy grandes, en momentos muy importantes en la historia, no sólo del cine, sino del mundo. Y entonces siempre insistimos en que hiciera el libro. La verdad es que es un proyecto bien difícil porque si no eres un escritor que estás haciendo libros todo el tiempo, entonces tienes material y ideas por aquí y por allá y ponerlas juntos y en orden es muy difícil. Creo que la mancuerna de ponerlo con Armando Casas, que es además un gran cineasta y es muy, resultó muy bueno para hacer eso. Aparte dice que lo hicieron en tres meses, pero platícame de ti, te hemos visto en los festivales cada año aquí en Guadalajara, ¿qué estás haciendo y estás apoyando? Sí, apoyando más que nada. Mira, bueno, sigo haciendo cine, lo que pasa es que para mí, yo me tardo mucho entre película y película. Ahora estamos viendo hacer otro Día Cien Mexicanos, que es la secuela de un Día Cien Mexicanos. Lo que pasa es que la situación aquí está cambiando mucho, o sea, con las elecciones y de hecho los medios, o sea, el cine está cambiando mucho, la industria. Entonces, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, pero lo más seguro es que a principios del año que entra empecemos la preproducción para, pero ahora sí, hacer lo que sea, ya sea para televisión, para cine, para fax, también a lo mejor lo hacemos en fax, no, no es cierto. ¿En serio? Se las mandamos. Oye, ¿qué tal en México? ¿Cómo ves producir y grabar allá? Bueno, hay mucha experiencia, o sea, los técnicos saben muy bien cómo hacerlo, por eso van tantas películas de Hollywood, o sea, lo que es difícil, la verdad es que en México es dificilísimo para el cine mexicano, o sea, la distribución es malísima, si no vienes con una campaña muy, muy grande, o sea, lo que no hay son espacios para cine, cine independiente, cine de arte, cine que no es comercial, no hay lugar donde, entonces, o sea, ya ves películas que ganan en Cannes, que ganan en otros festivales muy importantes y todo, y en México nadie las ve. Y si no fuera por el Festival de Cine de Guadalajara aquí en Los Ángeles, tampoco las veríamos nosotros, ¿no? Afortunadamente las están trayendo. No, a mí me encanta la idea, me encanta que el Festival de Cine de Guadalajara en L.E., me encanta la Feria de Libros en Español, me encanta, o sea, la verdad es que siento que hay, bueno, hay una necesidad muy clara y muy real de nosotros, de estando aquí, ver todo lo que pasa en México, y es una, la verdad es que se lo agradezco mucho a la Universidad de Guadalajara, la verdad es que el Festival de Guadalajara es, para mí, fue el primer festival de cine, y fui a, o sea, antes de esto que voy a decir, fui a muchísimos festivales, pero nunca con mi película, cuando hicimos el corto de Un Día Sin Mexicanos, lo estrenamos en una función especial en el Festival de Guadalajara, y fue como, ah, ok, sí podemos ir a festivales, fue una maravilla, ¿no? Y ha abierto la ventana a muchísimos cineastas como ustedes. Sí, no, obviamente sí, de ahí, de ahí, de luego hicimos el largometraje y luego hemos hecho otras cosas, y siempre las estrenamos en Guadalajara en el Festival. ¡Gracias!